¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Alex Macías los saluda, bienvenidos a su canal Cruceristas por el Mundo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad del crucero. Porque si bien es un tema que causa mucho paradigma en la vida de las personas, yo me he topado muchísima gente que dice que le tiene miedo al mar, y si se hunde y ya sabes, ¿no? O sea, creo que la mente está siempre enfocada en lo negativo y debemos de cambiar esa expectativa y ese enfoque, porque viajar en crucero, déjame decirte una cosa, es uno de los medios de transporte más seguros que existe sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque hay más accidentes en avión, hay muchos más en auto y bueno, ya ni hablar en la cocina y con el patín y la bicicleta, ¿verdad? Así que, la seguridad del barco consta de un protocolo completamente de seguridad súper avanzado. Desde que uno ingresa al crucero, hay un protocolo de seguridad que te hacen reunirte, como la tripulación y obviamente todos los pasajeros. Normalmente lo hacen en una zona amplia, que en este caso podría ser el teatro, y ahí te explican qué hacer o qué sucede cuando hay una situación de emergencia. Te hablan sobre los chalecos salvavidas, te hablan sobre los puntos de concentración, te hablan acerca de los botes salvavidas, y déjame decirte una cosa, es todo un protocolo ya muy bien organizado, del cual pues realmente no tienes que preocuparte. Tú la única preocupación que debes de tener es disfrutar ese maravilloso crucero. Así que déjame decirte una cosa, no te preocupes, vas a poder viajar, vas a poder disfrutar sin necesidad de ponerle atención a lo que podría pasar si el crucero de alguna manera tiene un accidente. Pero de verdad, yo te lo digo, es muy seguro viajar en crucero. Así que bueno, si esta información ha sido de valor, te pido por favor que le des like, compártela con tus amigos, y si quieres recibir más información, más detalles de lo que es el mundo de los cruceros, suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente video amigos, pásenla bien. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!